El representante a la Cámara por Santander, Jairo Cala, estará presente en una importante reunión en la región del Bajo Jordán Santander, que contará con la participación del Ministerio de Transporte, la Gobernación de Santander y otras entidades. El encuentro se centrará en temas cruciales relacionados con los recursos del Gobierno Nacional destinados a mejorar la infraestructura vial en esta zona. Hemos venido coordinando con la Gobernación de Santander, con la Alcaldía de Barranca Bermeja, la posibilidad de avanzar en obras que son estratégicas para el departamento y para la región. El día de mañana vamos a estar en Bajo Jordán, en el municipio de Landazuri, en una audiencia pública con el Ministerio de Transporte, con la Gobernación de Santander, con las alcaldías de la provincia de Vélez, para hacer una discusión con la comunidad frente a la importancia y a la necesidad de que los recursos del Gobierno Nacional puedan llegar para la adecuación y el arreglo de la troncal del caráter, que es la vía que viene, que comunica al departamento de Boyacá con el Magdalena Medio por el municipio de Cimitar. El representante también mencionó los proyectos que se vienen adelantando desde la Cámara de Representantes en Beneficio del Distrito. Creo que se vienen noticias importantes para Barranca Bermeja. En el marco del presupuesto general de la Nación se apropian los dineros para la terminación de la vía Yuma, que es una vía que sin lugar a dudas va a cambiar la vida de la gente de los barrios del nororiente donde se han presentado tantos accidentes producto del tráfico pesado por dentro de la ciudad. De esta manera, el representante a la Cámara resaltó las iniciativas que buscan fortalecer el desarrollo y la conectividad en Santander.